Río Paraná Río Paraná Ancho litoral Mojando el verdón Del camalotá Y el río se va Derramándose por la soledad Crecido de luz, de viento y de sur Río Paraná Para pa 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 Y los camalotes con sus habitantes enigrando van El islero siente como la creciente le empuja a su nido Y se queda hundido meciendo un destino de remo y olvido Y se queda hundido con una plegaria de esperas y olvido Río Paraná, ancho litoral, mojando el verdón del camalotar Y el río se va derramándose por la soledad Crecido de luz, de viento y de sur, Río Paraná ¡Gracias! 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 ¡Gracias!